Bueno, nosotros estuvimos en la Plaza 25 de Mayo, Gustavo Vera formó parte también de la manifestación de la Alameda diciéndole no al 2x1. Nosotros creemos que el Poder Judicial es uno de los poderes que quedó pendiente en cuanto a su democratización. De hecho, esto surge a partir de dos jueces que quieren entrar por la ventana por decreto en la Corte Suprema y después terminan inclinando la balanza a espaldas de una sociedad que ya decidió algo, digamos. Los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, no se puede aplicar ni dos por uno. Es decir, acá un plan sistemático de desaparición de personas ya se juzgó, los que cometieron eso tienen que pagar, tienen que cumplir con la ley, si no, siempre vamos a hacer una república bananera si no se cumple la ley. Entonces me parece que es fundamental y fue un día histórico lo que pasó ayer. Más de 500.000 personas y en todas las ciudades cabeceras de nuestro país, de la provincia de Buenos Aires, ayer mismo en Junín, fuimos a decirle no a esta trampa, digamos. Y bueno, no obstante, esto también sigue abierto y también tenemos que seguir despiertos. Yo creo que ha llegado el momento en que el pueblo tiene que participar activamente, porque esto de ayer lo consiguió el pueblo, digamos. Esto de que el Congreso emite un fallo con la celeridad que lo emitió, esto lo consiguió la gente. Y bueno, acá en Junín lo mismo, es decir, eso era lo que nosotros queríamos, el objetivo de marchar. ¿Por qué marchamos? Hay cosas que se decían en la justicia y estamos de acuerdo y respetamos los tiempos, pero sí había un interés primordial de acompañar a la familia, de hacer esto algo más humanitario y de decirle a la justicia que nosotros estábamos presentes y que estábamos pendientes de lo que iban a hacer. Gracias.